Guau Aquí hay una vuelta Comandos los parceros, cumbideros, consoleros, preciosos nuevos, ceros, remiseros Comandos, mi estimadísimo Primo Guardado El de día 84 Ya me voy a quedar sin nombre Hoy le metemos Hasta las 2 de la mañana Pero bien, pedo 9 menos cuarto y me voy Ah, pedo ¿Por qué es así? Yo que testigo mucho La calle de mañana llega a pasar del censo a las 8 de la mañana y le tiran una zapatilla Ah, me faltaría nomás Ah, pero tiene que ser como la primer casa, boludo Y si empiezan desde el 0 Ya veo 8 y 5 Encima solo tengo que darle el código Espera, espera, espera Sí, yo también ¿Y si se lo pego en la puerta? Mi código de descenso es Y Somos dos personas Chau Estuvo para ir a atenderlo ¿Viste el nuevo juego que salió de Medio Survivor? ¿De Vampiro? Ajá Eh, te estaba por decir lo mismo A ver si le vamos a meter ¿Está bueno? A la mierda Está en Early Access todavía que está, ¿no? Sí, pero hay que aprovechar ahora que está barato ¿Cuánto está? 200 y algo ¿Por eso te decía? Por eso te decía Ah, ya la miraste, eh, Vivi Sí, eh, justo Cuando inicié Steam Estaba apareciendo En la tienda Y más, eh, Vivi Justo, eh, hoy Un pedacito del stream de De Nexus Y Y Lo estaba jugando ¿Está en verdad? Lo estaba jugando y bueno Y, hoy Recién abrí Steam Y Creo que estaba en La pantalla principal Como que me estaban siguiendo ya Compralo, compralo Me decían ¿Está en verdad? Hiro ¿Está en la cara general? ¡A brillar, mi amor! ¡A brillar! ¡A brillar, mi amor! 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 ¡Ah, brillar, mi amor! ¡Gracias! No, está acá de lejos la sorpente. ¡Gracias! 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 Yo no soy, ¿eh? Bueno, yo ok. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo no fui, yo no fui ¡Foli! No las maté No me maté todos, saqué 6 llaves Me maté Ya habrá vuelta el Yeti No, todavía no está, así que vamos a guardar cosas ¿Y después de esta misión qué sigue? ¡250 llaves! Ya veo, ya, repetible Borro el juego Jajajaja Tanque jajaja 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 Tiene cabeza para arriba ¡Tiene el ahorro de arriba! Tiene la entrada ¡Esta guía! Ésta es el poder de librea ¿Qué manera es juntar licor? El licor, sí. Yo tengo la otra, la de las reaper. No, 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 no. No, todavía no está el Yeti. ¿Qué hago? Me entro. Me entro, busco el de la jungla, ¿me entiendes? Debería estar por acá. Me entro, busco el de la jungla. Me entro, busco el de la jungla, busco el de la jungla, busco el de la jungla. No, yo me acuerdo que no era tan alentro. Vamos a brillar. Vamos a brillar. No, no. No, no. Vamos a brillar. Bueno... ¿Dónde voy ahora? ¿Qué estoy esperando aquí? Ya viviste, ¿no? Nada, acá están los Angul ¿Puedo poder acceder? ¿Espisar la puerta? ¡Abrita! ¿Qué pasa? Alto viaje, no he peleado. Hogar dulce, hogar. Polis. ¿Estamos de modo? Creo que eso es así. ¿Qué pasó? Se ve que te habían seguido un cocodrilo y padeció antes de llegar. Los perritos hicieron de la suya. ¿Pero sufrió? Si no sufrió, echá a los perros. ¿Y se puede decir por unos segundos? Yo les dije que lo tienen que atar y hacerlo sufrir. No, no, no. No sé si no. Quiero el mal del trabajo. No, no sirven para nada los perros. No sabe el trabajo que enseñaban de atar. No, no. No, no. No veo nada. No veo nada. el tigre, ahí está. La luna del Cachatore. ¿Del qué? Del Cachatore, el cazador. Es el más fuerte de que película era que salía. Ah boludo, pensé que era un vino. Una llave nomás. ¿Estás flaco de llave hoy? Una miseria. ¿Qué es miseria, loco? La inflación. Ah, ahí está boludo. Bien, elefante así, de atrás, de atrás. ¿Qué? A ver, basta. Todo para acá, todo para allá, todo para acá. Pim pam pum. Pim pam pam. Vale, el otro tigre. Tigre, pero vale. 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 ahhh, ya la cagó el tigre. ¿Qué pasó? Me di una sola ya. Me di una sola ya. Me diadlo. Me di dos de tres y ya. ¿Y otra cabeza por lo menos? La cabeza tengo dos cindas mil. Eso es lo importante. ¿Qué estás por hacer con las cabezas? Cochino. Venden la... ¿Al... comer? A ir al bounty board creo que. Así obtenemos las... las piezas. A la concha. Por las dos no vendas nada. Estaba yéndonos pidiendo la misión. Vamos a cosas. ¿Estás de vuelta? No, de vuelta no. No, de nuevo, sí. Yes. No, de nuevo. La riña de mierda. Una esa es, no? Miseria, loco. Ah, listo ¿Qué voy a hacer? ¿Me está espalhando el enemigo o qué pasó? Mucho poder ¿Tienes miedo? Recién, recién Llegué, no había nadie Pero un ratito y spawnieron Está todo fríamente calculado Vamos, daño el 3 Bien ¿Qué pasa? 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 Bien, serpiente 3 ¿Cómo sabes si hay meteorito, boludo, acá en verde? ¿Capa no? Miren, el metrallador le avusaron boludo ¿Lo dieron con ganas los meteoritos? Ejeng Hmm. Creo que nos falta un poco de sangre de moño. Y viene la serpiente. Ya tendré para toda la temporada. Y la que viene, y la que viene, y la que viene, y la que viene, y la que viene. Hacemos 5 temporadas más. Bien pedo. ¿Por qué sos así? Porque te estimo mucho. No me estimes tanto. Espérate. Bueno. Vamos a ver. ¿Cuántas hay que tener? ¿Cuántas hay que tener? Dos. ¿Cómo nomás? Sí. Fui poniendo... Ah, la fui poniendo. Yo la fui metiendo. Me asustaste. En todo este rato me pegó un tiro a los huevos. A ver si para este llegamos. Cárgame. Baules. Gracias. No, todavía falta. Faltan 8. 8. Cuérdate ahora ya. No, a la concha. No, dale que vuelvas con 8. Si no. Si no, no entras. Oh, ya lo sabés. A ver. ¿Qué más falta acá? La que viene, vamos a tirarla abajo. 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 Por favor. A ver. Te daría bueno que me den, o alguno me den 3. Ayer te ya estabas recontra de suerte, boludo. Hoy... Una miseria. Hoy me toca. Una miseria, loco. Me toca hacer venenito, papá. Estoy... Estoy usando la de espadas. Y le pongo el veneno de Reaper. La sangre del demonio casi ya no ha entrado. No, no. Es lo de teléfono. Ya un poco más ahí, si bien. ¿Le ganan estos 6 huecos nomás? O a ver, se expandirá más. No, a la concha lo logré. No... ¿Qué pasó? La reina de Scorpio me dio los huevos. Son como 500.000 huevos me dio. Qué raro suenan. A tirarlos todos. La reina escorpión te dio sus huevos. Ahí puede que ir a escorpiones. Mejercito de escorpiones. ¿Y con esto? Un zapatillazo de Edimir y ya. Adiós escorpiones. Eso sí. Por más que le lleven todos. Encima no hacen daño boludo. Ja, pero el susto. El susto que veo tantos escorpiones ahí. ¡No! ¡Me están por llegar! Eso no se le saca nadie. ¡Verdad! 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 Te digo que no. Te digo que no. Te digo que no. Me dio todas las posiciones de aprender. ¡Ah! Por lo menos yo no fui el único que recibió cosas malas. ¡Verdad! 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 Y que ahora tengo que tirar todas. ¡Exacto! ¿De a una? ¡Exactamente! ¡Son 160! ¡Verdad! 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 Me estoy por dejar matar y volver y juntarme el cuerpo. Lo que necesito. ¡Verdad! 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 ¿Por qué sos así? ¡Oh! Si fuera como el arc que pone... Filtra y tira todo... Eso sería bueno, eh. Mejor filtraba, estaría bueno. No, no, no. Mira todas las que me faltan, no la juego mag. lo que tiene que hacer es ir apretando la barra espaciadora y el botón soltado con el mouse ¿qué pasa? ¿se espoulió o...? ¿tocaste wall? no, ¿por qué? ¿qué pasa? me desapareció el inventario en todas las botellas ¿qué era eso? me voy a decir tampoco ahora y todas las que tiré al suelo también desaparecieron, es como si espouliaron o sea, supongo que espoulió justo ah, capaz que sí, no duran mucho esas encima hombre, la persona, la tiro o yo dejo que espoulié si hay que ver, creo que en unos minutos te dura devolvo la plata y va tirándole ya como 120 por lo menos me dice que dejaba que tire todas así además lo voy a volver a montar para que me dé bien, tres, si, en busca esa llave mediocre 3-3, papá 3-3 1-2-2-2-2-2-3-2-3-3-1-2-2-1-2-2-5-2-5-1-3-2-2 que cosa... y un araño loca vamos a estrellar el mar, que no se tan valgando que joder yo el teleporte del elefante nunca más le voy a ir Está complicado Siempre voy al gato ¿Están en camino por las dudas? ¿Arriba o están en pasto? Está re fácil encontrar eso No se lo están Algún día lo encuentro ¿Me podría atentear a él para darle? Perdón, mira Un poquito, dale tres más ¡Aaah! ¡También, no voy a ver! Esa van a subirme a subir yo ahora Si No, 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 no Ah, si mire, esta de acá no soy Si soy Bien Tres más, papá Se portan ahí por arriba, se portan No, aquí hija de puta, ahora I like you, don't know, don't get me out You like me? No 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 O Me faltó una cabecita acá. ¿A dónde hay que entregarle? Al Jassy. Del lado de Igor. O como se llama. ¿La esposa no era? ¿Ernesto? ¿Cacho? No sé. No me acuerdo de alguien. Vamos a tomar que ir esto. Acá, este. ¿La masita la ve? ¿No? Egor no es un poco. ¿Vos? ¿Vos eras? El Master Skeleton. Este es el que vende. Ah, el Skrim Colector. Sí. ¿Ahora? No me llame. No me acuerdo. ¿Campeón de Skeleth? Completar Skeleth Shard Challenge. Esa ni idea que hay. ¿Esa no dio? ¿Con qué era el tren? ¿No? Ya está, ya es lo de él. ¿Esa no dio? ¿O no? ¿Campión de Skeleth? ¿Cuál es? No, esa ya estaba acá. Encima. Encima esa no había pedido josa. Sí, pero esa nunca la hice. No sé ni qué es. ¿Qué es el Skrim Colector Challenge? Eh... Uno de los... Igual no, no. Sí, depende. Si te morís, te va a dar algo. Sí. ¿Y ahora qué haces? Te da 50 de coraje, bueno. ¿Sabes lo que tiene que matar para que llegara a 50? Sí. Y podríamos ir a... ...Gaylor, Shard, Charlie. Está en Cosa. En E4. Hay uno. ... ...escrituro online... ...hay que consumirlo... ...y quemarnos. Sí. porque el conocimiento está que arde ad4 supuestamente tiene que haber algo, pero no sé qué es ¿de 4? no sé con qué se activa el... vamos a... ¿la borra? ¿este es un acueducto? sí bueno, hay que montarla bien sí, recién a ver si viene... no, no conche está complicado ¿no se puede arrastrar el cuerpo? jajaja vamos a tener que dejar esta a ver, hay un teléfono adentro sí, el mío no el mío yo dejé una en el boss pero no en ese está en D2 allá abajo hay todo, ¿viste? ese está en el boss sí, pero no sé si tenemos que ir al boss no, vamos a dedo no sé encima de dónde se activa ese ¿no está la de Sandra acá? sí, ahí pero ese de cosa vamos a ver vamos a ver vamos a ver ahí vamos a ver y he tratado de olvidar que estás hablando con Alexandra no estoy hablando con Alexandra estoy acá parado, blabla ¿no es? leyendo el... la misión del... de Skeleth estoy cruzando la tierra acepte el desafío y vénsalo ¿no tendremos que matar a Eskelo fuerte, neumático? ¿o no hay para invocar a Eskelo fuerte? no ¿y por qué tenemos que venir acá? porque acá hay uno de los esos de Skeleth Shark Challenge ahí creo que hay tres en el mapa pero no sé cómo se activa ni nada por el estilo salvo que sea en la parte de arriba del edificio, no sé porque yo tenía fragmentos de Skeleth Shark esa no, pero eso te lo dan aparte de eso no lo necesitamos necesitamos el otro no, pero pensé que por ahí se usa esas Char para activar el coso los Charmin pueden ser encontrados cruzando las tierras qué específico wow una ayuda la verdad mortal espera no ya no tiene no que hay Ah, creo que estaba arriba el coso, tenemos que salir de acá no a ver. Por cierto, ahora que estamos solos, dos mujeres en un camino. ¿Quién? ¿Por qué sos así? ¿Eh? Sí. Necesita el core. ¿Que está por acá arriba? Hay que salir afuera, en D4 hay que ponerse, en la coche. A ver, en D4, salir afuera. La coche, la gana. Ah, pará. Ah, si acá arriba hay algo, me acuerdo que yo escalé y había una Shard o algo así. ¿Qué te pronuncias para acá? Que vine a tocar el totem. Olis. Y está bien en otro lado, ¿no? Sí, hay 3 o 4 por ahí en el mapa. Alright, así, no perdona. Ahí está, lento. ¿No? ¿cieramos tenemos en un mapa más Ah, son 19 de esto, que bebé Tienen que matarlos todos, no importa Ok Por fin te basqué lo que dure más de un golpe Hehehe Wraouch Wraouch Quar Quare 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 ¡Suscríbete! 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 sin protección ¿para hoy? ¡la concha de nora! ¡Aquí está! Está ahí enemigos ¿Vos voy a entrar? A mí me daba la falta de autorización Entra nomás Yo le mandé, me dio error Le mandaste una vuelta ¿Cómo estás? Soy Selena ¡Naaa! Faltaban 6 encima ¿Y qué pasó? Nadie se receteó esto ¡Naaa! Lo jugamos Encima ahora no se activa Bueno, al cabo, que ni quería Voy a dejar un teleport por acá arriba De los otros, vamos a ver dónde están los otros Se nos corta de vuelta Hay otro en B9 Podemos ir por el... Como el salitre ahí Pero si entré por un B9 Pero si entré por un B9 ¿Está arriba de la montaña o...? Buena pregunta, ¿eh? De Crow necesario... Buen lugar este, eh? Nunca la he visto Tiene su toque. ¿Está en B8 o en B9? Acá está, acá está. ¿Dónde estoy yo? Otra puta me ha soltado todo un tigre. Hay una tigre que ve ahí. Hay que ver detrás mío. Me doy vuelta. Entonces en B9 no. No pasa. No, pobrecito. ¿Por qué? ¿Qué necesidad? No lo puedo despericiar. 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 Igual no pegan a la chota, ¿no? Sí, no pegan nada. La chota que tiene que pegarle como 5.000 tiros, boludo. No lo puedo despericiar. Abre la chota una langt orange. No quer proceso. Más une Shelly. Que un plan de mentally relaxe. El mantiene queTA daha muerta por acсьando. Dr. Rossi no veo las barras de vida Eh, que tirada de atrás No, 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 no No me pico ahí A ver esto Ojo, miró el tornado, le fumo Lo destruyo, brudad No muerto el tornado Gracias Ojo el tornado, esposo A ver, quiero agarrar unas cuantas Acá No creo que le pega, bolá Mirá, moré Pobrecito Ojo, el tornado de fuga es un honor Lo otro es una mierda entre el tornado Me pico Ahora No me pico No me pico No me pico ¡Suscríbete! 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 Completada. Ponemos el teléfono. ¿Pero nos dio? ¿Qué es lo que necesitamos? Sí, a mí sí. Yo tengo completa la comisión. Me dio una shard. Ah, sí, sí, sí. ¿Qué dejó un teleport cerca acá? Bueno, gracias por hacerme caminar. ¿A quién hay que entregarlo? Eh...buena pregunta. Hay que ver. Eh...Hossard. ¿Puedes ver el del trono? Sí. Sí. Las patas ya... ¿Por eso que tengo miedo? No, creo que tengo miedo. ¿Qué? No hay problema. No hay problema. No hay problema. Bloody Santium... Eh...Olivian Arsenal. ¿Eso no tenemos ya? Eh...Bloody Santium. Uh... Globillion, sí. Nos daría Dragon Stave. Ah, nos falta consumir el tentáculo, boludo. El tentáculo del loco. El tentáculo ya lo consumí. Ya no. Tenía que consumir el corazoncito y el tentáculo y ya. Shielding Tentáculo. Sí, sí. O sea, el tentáculo tenía que consumirlo para que te dé la misión. Si no, no podía hacer esta. Entonces... Y aprender... Eso que no sé cómo es. Sí, bueno. Lo de Obivlion. Lo de Obivlion con el tentáculo. Si ya sabemos ya es esa. No, no, no. Pero el otro que dice. Viste que aparte te pide aprender esa. Y aprender de... No... 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 En teoría. O hay que entregarle esto. ¿Esto se crastea? ¿El Bloody Coso? Yo pensé que eran... O sea, cosas aprendidas, ¿no? El Ovirion Arsenal, pensé que era lo que aprendíamos. O sea, hacer todos. El conjunto. ¿Hay una receta que no podíamos aprender? Y esas ya las podemos aprender. Están en el libro de recetas. Ya las consumí. Yo mismo. No. 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 Estás sacando la mierda, ¿eh? No, ¿cómo vas a decir eso? O sea, lo que no entiendo es la última parte de la misión O sea, consumir el corazón de William, ya lo consumimos, el tentáculo lo consumimos Y aprender lo que dice a lo último Eso no sé qué Si me llené a la aura La aura o canal EG ¿Qué? 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 No, 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 no. No, 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 no. Ah, yo del tentáculo no tengo eso, de Bloody Sanction, eso no lo tengo. Bloody Sanction, ese dónde es? Creo que entregamos nomás el tentáculo, no lo consumimos. Lo consumimos. Y no se podía entregarlo porque tenía que consumirlo. ¿Te acuerdas que ese día teníamos que ir sí o sí a Perillo's Valley? Y ahí sí, se consumía eso. ¿Qué nos faltará? ¿Legendaria Assembly? ¿Qué puta era eso? Es el coso que tenía ahí atrás. Vete acá, Legendaria Assembly. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. La quest dice entregar. La quest hecha. ¡Gracias! 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 Bueno, yo tengo 123$ ya. ¿Cuánto vio? Cuánto vio? Justo, hoy no dio el screen collector. Claro. No vio 100. O algo así. O unos cuantos y yo tenía unos cuantos. Y se calla el castor. Uy, todavía no me cargó. Acá hay 97. Un cofre de las monedas. Acá dice más, cuatro llaves de esqueleto, máster de esqueleto, hijo de puta. ¿Por qué tengo siete? Ah, me habrán sobrado, es cierto. Sí, sí, sí. Vamos a guardarlo. A ver, no está nada. Uh, está muy lejos. ¿Qué vamos a hacer? Sí, más o menos 40.000. ¿Cuánto Ymir Token vale un coso? 25.000. ¿Uno? Sí. Un espíritu. ¿Por eso? Tenía 100 y miro. Me sentía rico. No, por eso. La decepción. No, no me hable. No, no me hable. Estoy decepcionado. O sea que no hay nada acá en casa de escribir. Sí. ¿Y escribiste? No sé si lo habíamos consumido casi en la mayoría. Hay que empezar a hacer esto acá. O sea, vos no tenés nada. Tengo 139. A ver, yo siento. O sea, faltan 400. No, menos. Porque acá hay 97. Faltan 300. Y se calla el castor. Por favor. Pero es que no va a dar por 300 screen, ¿eh? Porque yo tuve un robo a mano armada. A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? Me tiene que dar el planeta entero. Ah, pero mirá, nos da. Espero que eso sea bueno. El Idenflame o Dragoneer. Idenflame. Casas Razzle Beach. No, encima me nos dan 5 superior aumentos de scroll, boludo. Eso está bueno. Lo que podemos hacer es comparar cosas. Que puede comprar los fragmentos... Un fragmento de poder. Un fragmento de poder. Necesitamos... Necesito un amigo. Ya compré mi impacto. No, no, ni de acuerdo. 200 screen voy a comprar. No, no. Me pico. Por favor. No. Heeeeih... 38.000 necesitas. De qué? Es fragmento de poder. Es fragmento de poder. Bueno, tenemos 1400 Estamos en bobo Eh, se puede comprar con el vendedor de arriba Para eso está el oro que se va juntando por día ¿Puedo dar todo? ¿Que me compre todo lo que tengo? Un momento O sea, esto va comprando de a uno Tiene que darle el numerito Ah, ahí está A ver, ¿cuánto puedo comprar? 40.000 Me dijo que la bola lleve ¿Puedo comprar 3000? Ah, perdón ¿Cuánta plata tengo? ¿Hay una forma de pasar el oro a Silver? ¿Hay una forma de pasar el oro a Silver? Porque ese te lo vende por Silver y yo tengo 37.000 de oro O sea, en teoría podría comprarle el mundo entero ¿No quieres oro, Nero? Te pago más No sé qué estás queriendo hacer Viste que el buen Nero te vende uno de poder por uno de plata, ¿no? Ajá, está bien Bueno Y el oro no lo transforma en plata O sea, una vez que te quedas sin plata no te consume el oro ¿Entenderá que voy? ¿Sí? ¿Te lo transforma? ¿Te lo transforma? Ah, bueno A ver ¿Con 100 de oro? O sea, ¿1 de oro es un 100 de plata? Ah, entonces se puede comprarle 40.000, ¿no? ¿Por eso? No sé qué quería inventar ¿Cuánto tenés de oro? ¿Como 100 lucas que tenés? 37.000 Una guasedad Vergüenza de llegar Ah, pará, boludo O sea, le puse, claro, le puse 37 ¡Nee! ¿Qué pasó? Creo que el último... Ya me pidió el último... El último cosa es que hay que vencer a Ymir Le damos ¿Cuántos fragmentos voy a poder necesitar? ¿40.000? 38 Ok, llevo 40 minutos Y me sobra oro para tirar para arriba Ah, por eso no A ver, a ver... Estirar para arriba... O sea que ahora tenemos que matar a Ymir Vamos, carajo Vamos a darle todo ¿Y qué te enseñó? Te enseñó a romper el mundo, me imagino, por 300... No sé, yo consumito Consumito rápido, nomás A ver... A ver, era boca del día Acá Subo ahora Ahí No sé, no sé No sé... No sé, no sé No sé no sé A ver No sé, no sé Porque hay un poco Que lo dejo O sea... Lo he dijo Quien O sea... que caja el castor ah, sos jodido ¿me vende a 2.000 y 1.000 nomás? ah, sos joder, osea, toma 3 dígitos, osea, 4 dígitos nomás si no 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 sé, y mi mamá por los 300 que escribí, hijo de tu madre decime lo que te da no me digas, no me digas es una mierda un good crystallium y 100 de screen y encima desbloquea falsegot 2, o sea que se va a tener que matarla de vuelta a ver, a ver yo quiero saber quién nos dio en la receta reds or the beast una espada y hace acá a ver este 31 de año pero que asquerosidad id en flame bueno, acepta de ver dragon eggs pero con ese nombre y esa mierda ya ya un juego voy a desenterrar el juego vamos a guardar las maneras que me sonra y más o menos unas malas cosas la verdad, una excepción ¿cómo hacer para matar con esto? ahí viene o sea, con lo que te da el mod ahí eso no, tenemos que buscar las flechas con flechas tenemos que matar 4 papelitos tenemos 4 papelitos estamos al horno bolio no eran los papelitos y no se que más eran los papelitos y smir, no se que era era una moneda era end tokens no no, debe ser end tokens no, debe ser end tokens ok la decepcionada con la quest me siento trajado robado estafado y el good crystallion ese te enseñará algo poderoso espero ese si le tienen que enseñar a romper el mundo a ver Gaston ok que me ofreces explique un gran de churri al 300 me piden que mate un dios y me van a dar 100 screen no, flojo flojo la verdad mañana le voy a decir la del censo ¿como me voy a pedir que mate y ir? jajaja disculpe jajaja 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 estoy con el igua jajaja la verdad que ni idea pibe o te imaginás que dices si pero primero podrías ir a matar a este que te da aquella arma jajaja bien tenemos el culo de rote tenemos el culo de rote tenemos el culo de rote tenemos 125 flechas me parece o 150 ahí no me acuerdo bien pero que con 2 la mate nada que puta vamos a atacar jajaja jajaja donde era que estaban la otra flecha a ver que se ve, a ver hay que probar No, 125 tenemos. Una miseria. Una miseria. Bueno, se puede decir que todo por hoy. Vamos a tener que empezar a juntar flechas, a rezar, a rezar, a rezar, mi amor. El buhonero se puede poner a ver qué complica. Se puede poner, capaz que es el buhonero, eh. Qué grande buhonero. Así gastaba un poco el oro que teníamos. Sí, creo que viste, de noche el buhonero se va a jugar. Se va a ir de viaje de mercancía y va a traer flechas. O un papelito, no se va a estar aquí. Sí, de cualquier lado va. Estamos buhonero. Ahora, guía redondo. De ricota, redondita ricota. Hasta la próxima.